El gorrito, la chalu... Aguanta, aguanta, aguanta A este güey siempre se le pasan, güey No, 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 lo que pasa es que quiero saber que falta, que jugadas han hecho Pues acá la abuela se la anda rifando a la abuelita Sí, lleva hechas las tres jugadas, vale Chorro, centro y las cuatro Es todo, vieja, chingatelos O sea que ya nada más falta la llena, la buena Pues sí, güey, ponte atento al juego El paraguas FALTABA Manda abuelita FALTABA LA LLENA